Comunicreativos, ¿cómo están? Es sábado 6 de marzo de 2021, es sabadito de saludos para todos ustedes, pero antes quiero comentarles varias cosas. Una de ellas, gracias por dejar comentarios en el video de saludos anteriores. Si quieren saludos, pídanme, mándame un saludo y lo mandamos con muchísimo gusto. Segundo, si quieren mandar un video en el que aparezcan ustedes mandando un saludo a Comunicreando y a la comunidad Comunicreativa también, por supuesto, es bienvenido y lo vamos a estar pasando en los siguientes videos. Fíjense que quiero preguntarles dos cosas. La primera de ellas, bueno, que me sigan ustedes sugiriendo temas de su interés en el canal, en los comentarios de este video, por supuesto. Estoy tomando nota y estamos poniendo en la lista de temas las sugerencias que ustedes nos están haciendo de manera muy amable y les agradezco mucho porque esto enriquece el canal y nos da la idea de cuáles son sus intereses. Segunda cosa, fíjense que ya está arrancando la campaña. Acuérdense que este 2021 es año electoral. Se están eligiendo, vamos a elegir el total de diputados en la Cámara, en el Congreso Federal y también, por supuesto, algunos estados van a elegir gobernadores, presidentes municipales, en fin, sus congresos locales también. Entonces aquí le vamos a entrar al análisis político. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿tienen ganas que le entremos al análisis político? Ya saben cómo es la cosa. Vamos a analizar, vamos a hacer crítica, vamos a hacer crítica fuerte. Obviamente aquí no se apoya a ningún partido político ni se defiende a ningún político. Es lo último que yo haría. Obviamente hay gente que cuando hacemos una crítica o un análisis que no favorece al presidente de la república o no favorece a su partido, muchos dicen es que aquí ustedes son vendidos, cuánto les pagó el prián y cosas así. Pero bueno, va a ser igual, le va a tocar igual a todos los partidos políticos, a todos los candidatos. Creo que es una campaña muy especial, muy sui generis. Tenemos candidatos y personajes impresentables en todos los partidos políticos. Entonces le vamos a entrar al análisis. Yo quiero preguntarles, ¿quieren que le entremos al análisis más fuerte de la política? A lo mejor hacemos videos coyunturales basados en las fechas, en lo que esté pasando, en los tiempos. Así que bueno, ustedes díganme cómo sienten la idea. ¿Les gusta que le vayamos a entrar al tema político? Pues adelante. Esa es la idea. Y ya sin ir, ya no hacer más largo esto, por supuesto es día de saludos. Es sábado 6 de marzo de 2021. Quiero mandar muchos saludos a todos ustedes, comunicreativas, comunicreativos, que están haciendo sus comentarios, interactúan, enriquecen este canal. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Quédense hasta el final, a lo mejor escuchan su nombre. Quiero mandar muchos saludos a IMT Telecom. Es un seguidor de nosotros desde el inicio del canal y a quien le agradezco que continúe aquí con nosotros. Quiero mandar un saludo especial a Héctor. Él es un comunicreativo de 14 años. Me dice en su comentario, quiero ser un político que cambie a México. Héctor, seguramente lo serás. Tienes 14 años. Estás en muy buen tiempo de formarte, formar tus valores, formar tu intelectualidad y por supuesto desarrollar las habilidades para ser un líder que cambie positivamente este país. Así que Héctor, te deseo todo el éxito del mundo. No tengo tu apellido, me hubiera encantado tener tu apellido para mandarte un saludo más preciso. Pero ahí está. Héctor, muchas gracias. Víctor Hugo M. A. B. También saludos. Marta Espinosa. Juan Medina Granados y su esposa Marisol. También siguen el canal. A ambos les mando un gran saludo. Muchísimas gracias. Artiro, así está su nombre. Muchos saludos. María Cristina Mota desde Brasil. Gracias por lo que me dices y un gran saludo hasta Brasil. Ulises Villalobos. Y fíjense, a Ulises Villalobos y a todos los maestros de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Popular de Veracruz. Allá en Coatepec, Veracruz. Saludos. Estuve en el 2019 en Coatepec. Ahí está el video de cuando fui a Veracruz y me di una vueltecita, probé un café muy rico y la plaza central de Coatepec. La verdad, qué edificios, qué lugar más hermoso, una arquitectura porfiriana de principios del siglo XX. Interesantísima. Me gustó muchísimo. Héctor, ya le mandamos su saludo. Ludovic Dujardin, espero haberlo dicho bien. Un amigo francés que se encuentra en Temixco, en nuestro país. Dice él, soy delegado francés en Temixco. Saludos, Ludovic. También saludos a Pásele, Pásele, Política Básica para Llevar. Así se llama el perfil y le mandamos un gran saludo. Comenta mucho nuestros videos, participa mucho. Así que muchas gracias. Satoshi Murakami, desde Mérida, Yucatán, hasta Mérida, la hermosa Mérida, Yucatán. Mandamos un gran saludo. Víctor Gonzalo Brito García, saludos, gracias. José Abisay, también muchos saludos. Marco Antonio Zamora, saludos. Evan Morales, también muchos saludos. Juan Montiel, Karina Serrano, muchas gracias Karina por lo que dice, saludos. Ernesto Mancilla, Cayo Plinio Joven, Alfredo Castro, Jorge PH, así está su perfil. Áurea Jefferson, Leibra Saavedra, también Rubén Márquez, Aldo Conza Palacios, un gran saludo a Aldo, hasta Perú también y desde luego finalmente a Sara Sarco. Muchas gracias a ustedes que participan, que comentan. Este canal está vivo, no es un monólogo, no soy yo hablando ahí lo que se me antoja, lo que se me ocurra, sino también información que a ustedes les sirva, que les interese, que les resulte también de utilidad. Lo importante es que ser comunidad comunicreativa, también es que ustedes nos ayuden a difundir más estos videos y difundir el canal. Obvio, no tiene las visualizaciones que tiene alguien que a lo mejor hace el reto de comer el chile más picoso de México, o el reto de a ver si me aviento una cubeta de agua fría en la cabeza, o el reto de a ver cuántas salchichas me como. Por supuesto, esos tienen muchas más visualizaciones que estos videos que tienen una vocación formativa de divulgar conocimiento, de compartir conocimiento con ustedes. Pero por eso también me gusta mucho, porque la comunidad que hacen ustedes, comunicreativos, es una comunidad con criterio, una comunidad inteligente, inteligente y sobre todo una comunidad participativa, que lo que ustedes se llevan de aquí también lo aplican y lo difunden en otros lados. Así que nos ayudan mucho a compartir estos videos, a que más personas se enteren que existimos, a darle like, porque YouTube califica el algoritmo de YouTube cuando ve que ustedes comentan y que ponen like, dice el algoritmo de YouTube, bueno, este video vale la pena, lo voy a recomendar en la barra de sugeridos para otros usuarios que no conocen el canal. Entonces, si ustedes comentan y ponen like, nos ayuda muchísimo y desde luego si se suscriben al canal también, porque hacemos crecer a esta comunidad comunicreativa. Es en la manera en la que ustedes nos pueden apoyar y hacer que este canal vaya creciendo. Yo por lo tanto les deseo un excelente fin de semana, cuídense mucho, pásenla bonito y yo mientras los espero en el próximo capítulo de Comuni Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.